Según la NASA, el 90% del calentamiento global está ocurriendo en los océanos, lo que, entre otras muchas consecuencias, propicia una creciente falta de oxígeno que afecta los ecosistemas marinos. Además, este fenómeno, conocido como hipoxia o zonas muertas, desencadena algunos fenómenos que apenas comenzamos a comprender. Realmente no podemos responder a la pregunta de por qué se está derrumbando de manera mecánica. Pero lo que podemos ver es que hay varias cosas que suceden en paralelo, o lo que podemos correlacionarlas. Una cosa que podemos ver, por ejemplo, es que el sur del Mar del Norte se está calentando bastante. Ya saben, todos esos escenarios de calentamiento global, 2 grados en 100 años, están en una escala espacial muy, muy amplia. En realidad, cuando te centras a escala regional, especialmente en las áreas poco profundas, como el Mar del Norte o también en el Báltico, que solo tiene una profundidad media de 55 metros, el calentamiento va mucho más deprisa. Podemos decir que con este aumento de temperatura todo el ecosistema está cambiando. El momento de la floración de las algas y luego el momento de las pequeñas criaturas que nadan en el agua, que son el alimento de las larvas de bacalao, ha cambiado. Y ya no estamos seguros de si la coincidencia o la falta de coincidencia entre los alimentos para las larvas y las algas todavía están tan afinadas y si en realidad funcionan juntas. Así que podría haber ocurrido un desacoplamiento. En el Mar Báltico hemos tenido un periodo de hipoxia, que es cuando el agua, los fondos marinos, se vuelven negros porque no queda oxígeno. Y así todas las criaturas que vivían en el lecho marino y que son el alimento del bacalao, se han reducido drásticamente. La presión pesquera ciertamente ha sido un factor. No estoy seguro de si todavía es un factor. Es muy difícil desvincular los efectos de la pesca de los efectos del cambio climático. Y muy a menudo trabajan juntos. El paradigma general es que lo más importante para la reproducción de este stock es la biomasa de peces que pueden desovar, la denominada biomasa del stock reproductor. Lo que podemos regular es esta biomasa. Todo lo que sucede después no está a nuestro alcance.